Pero existen muchos otros tipos de economía. Yo, por ejemplo, el primer sistema de dinero alternativo que yo conocí fue en Estados Unidos, viajando con Leonard Ork, él estaba apasionado por esos temas. Y a gente fue para Itaca, que es una ciudad pequeña en Nueva York, en Estados Unidos, en la provincia de Nueva York. Y él es tenso, no sé si aún está en esa época, porque eso fue casi 20 años atrás, más que en la época ellas tenían un sistema de dinero local imprimido ahí, en la ciudad. Dinero de Itaca, con su propio diseño, etc. Y eso fue creado por una persona que vio que como Itaca es una ciudad muy pequeña, y que está perto de Nueva York, se estaba convirtiendo en una ciudad fantasma, porque a gente decía que aquí ya no tienen empleo, ya no tienen dinero, entonces las personas iban atrás del dinero y iban para la gran ciudad. Hasta que una persona muy inteligente llegó y presentó para la ciudad, el gobierno de la ciudad, esa idea de imprimir su propio dinero, aceptaron el desafío. Y entonces ahí sucedió algo muy mágico, porque todas esas personas, claro que no era opcional, no era obligatorio, pero todas esas personas que comenzaron en la ciudad a usar ese dinero alternativo, como solo podía ser usado en la ciudad, entonces en vez de gastar afuera, comenzaron a gastar más su dinero, o investir, yo prefiero desinvestir, dentro de la ciudad. Y ahí muchas lojas, muchos negocios, comenzaron a funcionar de nuevo, las personas comenzaron a encontrar trabajos, sus trabajos comenzaron a funcionar, etc. Y mudó completamente la economía de aquella ciudad. Entonces sí, claro que a gente tiene poder, cuando estamos unidos y valorizamos el trabajo de las personas, a vez de pensar de un jeito tan individualista, claro que a gente tiene poder. Yo visité también Oroville, que es una comunidad de 5.000 personas en la India, que también tiene su dinero alternativo, y además que eso son completamente independientes, ellos producen su propia electricidad, agua, comida, a través de todo un sistema maravilloso de permacultura, ropa, etc. Ellos producen absolutamente todo en abundancia, tanto que pueden dar de presente para las comunidades más perto, las que son comunidades muy pobres. Entonces, ellos crearon todo ese sistema dentro de un deserto, porque era un deserto donde ellos están ahora, crearon un sistema impresionante de prosperidad dentro de esa comunidad.